¿Te sigue gustando la Alien Tribe? Perfecto, 27 de abril del 2019 Y estamos ahora, vamos llegando de una tienda de ropa Donde mi hermanita, nena, me compró este outfit Para la Grand Ride de esta noche Ahorita vamos rumbo a la panadería Vamos a comprar algo de harina para aguantar para mañana Y pues bueno, vamos a ver como iniciamos esta gran noche Que vamos a estar muy felices Seguimos caminando por las calles del bonito Guanajuato Y nos encontramos con una banda de rock Donde vamos iniciando la fiesta esta noche Muy bien, las 12 con 30 minutos Estamos aquí en frente de Bodega Ahorrera El camión ya llegó El camión ya llegó ¿Estás lista para vivir esta noche del rave en el Alien Tribe? Pues vamos ahora El camión ya está listo esperándonos para llegar al Alien Tribe Vamos, justamente han llegado dos camiones Ahí hasta el otro Son dos camiones que llegan por todos nosotros ¿Estás lista mi hijita? Más que lista Más que lista Vamos a subir al camión ¡Listos! Muy listos Más que lista La viña en el campo, la viña en el campo. La viña en el campo, la viña en el campo, la viña en el campo. 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 Bueno, ha llegado la hora de quitar la casa porque ya nos vamos. ¿Ya te quieres ir? ¿Ya te quieres ir? ¿Te hablo? ¿Ya te quieres ir? No. La verdad, la verdad, bueno, no sé por qué me dormí. La viña en el campo. La viña en el campo, la viña en el campo. Porque aquí es como que aquí es un corral de vacas, parece como un corral de vacas de aquí, ¿verdad? Pero, pero, bueno, no sé, pero, bueno, no sé, pero los señores que están vigilando constantemente son señores que andan en burros, en caballos y se ven señores así como, como vaqueros. Entonces, o sea, está raro porque en lugar de que haya policías, aquí hay señores, vaqueros, burros cuidando la seguridad. Está súper eso. ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias! Bueno, ya vamos en camino hacia el camión que nos está esperando ahí abajo. ¿Cómo te sientes, Neni? Muy feliz, ¿eh? Es una, dos, tres. ¡Estamos muy felices! Las recomendaciones que doy a quien quiera venir a una rave. Primero, vénganse súper, súper descansados. Descansados. Entre las cosas que dejan entrar, dejan entrar agua, tráiganse agua pura, por favor, tráiganse mucha agua, mucha agua, porque si venden, pero las dan muy costosas y se deshidratan mucho. Este, vengan en grupo, no vengan solos, solo no se los recomiendo. Igual, ellas siempre hacen amigos. Oye, sí. Vénganse con ropa cómoda y algo loco como yo, este casco. Y, pues, bueno, es una de las recomendaciones que les damos. Ok, venimos ya en autobús y nos vamos hasta Guanajuato. Vamos bajando del camión. Está muy cansado. Está muy cansado. Estoy muy cansado. Así es como concluimos esta experiencia psicodélica. ¡Ay, me espantó! Me espantó. Y, pues, bueno, ahorita ya vamos rumbo a casa a descansar. ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias.